Mr. T-Records MC Pelusa Que mundo este Inculquemos los valores a los niños Una vez más Estamos en un mundo de esclavitud mental Estamos en un mundo que no deja avanzar Estamos en un mundo en decadencia moral Estamos en un mundo que no deja avanzar Estamos en un mundo de esclavitud mental Estamos en un mundo que no deja avanzar Estamos en un mundo en decadencia moral Estamos en un mundo que no deja avanzar Que suelte el esperada, es el que no tenga miedo Yo suelto estas palabras y obtengo el respeto Apuesto que esta vez los niños no se dejarán Apuesto que esta vez mis rimas te sacudirán El cerebro piensa tantas cosas a la vez Te lo dije la otra vez Supuestamente el país es libre y soberano Pero que pasa, nos atan de las manos Cuanto más, cuanto más Tendremos que aguantar A la bestia que persigue y nos quiere acabar Cuanto más, hay cuanto más Estamos en un mundo de esclavitud mental Estamos en un mundo que no deja avanzar Estamos en un mundo en decadencia moral Estamos en un mundo que no deja avanzar Estamos en un mundo que no deja avanzar Una vez más el Messi canta aún si se presente Quizá para mañana ya no tendré tiempo Hoy me desperté y tuve malos presentimientos Tal vez no pueda regresar esos momentos Para poder cambiar estos terribles desencuentros He sentido que me he abandonado la suerte Por eso me preparo y no le temo al amante Aprender a vivir hasta el día final Tienes que ser muy fuerte y alguien te puede regresar Porque es la ley de la vida Porque es la ley de la vida Si estás abajo, quieres matar al de arriba Y si estás arriba, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de arriba Y si estás arriba Viajé al centro de la tierra Compré unos demonios para condenar la vida De quien me quiera matar Pero antes de contar una palabra perdida Que lo haga estallar y esto sí será mortal Y aunque me cueste esta vida Yo sé que mi gente me lo reconocerá Y se me otorgará el honor y la gloria Harto de vivir revisticando sin la gloria Porque es la ley de la vida Porque es la ley de la vida Si estás abajo, quieres matar al de arriba Y si estás arriba, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado Si estás abajo, quieres matar al de al lado No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo lo que yo pueda cantar No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo lo que yo pueda cantar A mano arriba No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo lo que yo pueda cantar No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo, todo, todo Hace tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.